La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha exigido este viernes explicaciones al gobierno de Susana Díaz para conocer si tenía conocimiento de que el ataque perpetrado de manera unilateral por parte de Estados Unidos en Siria se ha realizado desde el portaaviones que tiene su base en Rota. En rueda de prensa, Rodríguez ha informado que el grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha registrado una pregunta para conocer si el ejecutivo andaluz tenía conocimiento de este ataque porque, como ha reseñado, el Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que debemos ser partícipes de todo lo que ocurra en el marco de nuestro territorio, también en las bases militares, como es este caso la derrota. Rodríguez ha manifestado que el ataque del gobierno de Trump en Siria en respuesta al ataque químico llevado a cabo por parte de Bashar al-Assad no es legítimo, es un ataque unilateral fuera del derecho internacional.